¿Cómo se ve a México en el exterior? ¿Cómo está evolucionando el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? ¿Qué posibilidades tiene o tenemos? ¿Qué vamos a hacer el año que entra? ¿Qué tiene que ver con esta región del país? Organizamos para el año entrar aquí un convoy, así le llamamos, porque van a ir muchas ciudades a diferentes tipos de visitas, a diferentes ciudades del mundo, estamos haciéndolo empresa por empresa para invitarlos a nuestro país, vamos a ir por ellos, no estar aquí viendo al otro ambiente, empezamos en Los Ángeles, va a ver todos Estados Unidos, Europa, Asia, incluyendo India y Medio Oriente para diferentes países, entonces a eso vengo, a que el año que entra podamos, nos pongamos de acuerdo, además de darles toda la información que acabo de decir, en los Ángeles a invitar a León, porque es una ciudad sumamente importante para la extranjera del país y muy bien vista la región internacional, entonces vengo a invitarles en esencia a participar en esa reunión. ¿Va a invitar a la alcaldesa? A todo mundo, bueno, hemos invitado, tuve una reunión con alcaldes y alcaldesas en la Ciudad de México, en la Cancillería, hace poquito, ahí llegamos a ese acuerdo, están invitadas todas las ciudades, los que quieran participar. Para traer inversiones, ¿verdad? Sí, claro, vamos a ir a visitar, la lista de empresas que traemos hasta ahorita son 378 empresas. Pues mira, tenemos, obviamente que se tiene que trabajar en materia de seguridad, ya tenemos, por fortuna, la Guardia Nacional, ya tenemos más recursos para salir frente a la inseguridad, pero no nos podemos esperar. No nos podemos esperar, porque si el criterio es, pues entonces no se puede, pues entonces no salgamos. Sí, vamos a ir afuera, y hay muchos temas en otros países que también pueden ser problemas. ¿Pero cómo ven a Guanajuato desde afuera? ¿Por qué ha habido alertas? Guanajuato lo ven como una zona con una posible inversión muy grande, sí hay que mejorar los seguros. Atractivo, secretario. Pero es un estado muy atractivo en términos económicos, y por eso me interesa que el león esté incluyente. ¿Pero invitar al gobernador? Ya tiene... El gobernador hoy no asistió porque me dijo que iba a estar en la región, y sí es cierto, porque ya está en la región, pero está invitado, nosotros tenemos que trabajar con todas las autoridades. Mira, yo creo que la política es una cosa, y lo que estamos trabajando somos. Hay que saber distinguir las dos. Cuando tú vas a Estados Unidos, tú nos dices, oye, ¿qué ciudades son demócratas y qué ciudades son república? Vas a todas. Vamos a ir a Los Ángeles, a Chicago, a Nueva York, Houston, a Austin, Texas, en fin, un montón de ciudades, a San Francisco. Entonces, nosotros invitamos a todos los gobiernos, tanto estatales como municipales, a esa reunión que estoy diciendo, y a la visita que haremos a la gente. Gracias.